Tal vez Wen piensa que tu música apesta, pero yo creo que eres muy talentoso. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Stacy perforó sus orejas? ¡Cielos! ¡Eso es terrible! ¡Y yo no tenía ni idea! ¡Se lo aseguro! En fin, debo irme, señora Girano. ¡Saludeme, Stacy! ¡A todo dar! ¡Vaya, papá! ¡Te deslizas como un profesional! ¡Ay, sí! No, gracias. ¿Tienes alguna fruta? Esto tiene cosa púrpura dentro. Por parecer una fruta, ¿no? Son como nosotros. Lamento ocasionaros tantas molestias. Tranquilo. ¿Y, chico? ¿Qué mosca te ha picado? ¡Mira! ¿Eh? ¿Eh? ¡Jaboo 33! ¡Jokasui! ¿Qué? ¿Qué? ¡Jaboo 33! ¡Jaboo 33! ¡Jaboo 33! ¡Jaboo 33! ¡Jaboo 33! AAAAAAAH! ¡Muami! Los Topos Gritones ganan